San Martín le responde fuerte y claro a Juan Víctor tras difundir audios donde agrede a su hija. Mediante un comunicado, el abogado de Andrea San Martín informó que su clienta no dará declaraciones ni responderá a su expareja Juan Víctor hasta que se concluyan las investigaciones por violencia psicológica en agravio a ella y a su menor hija. En ese sentido en el comunicado se señala es preciso indicar que Andrea San Martín al momento en que se concluyen las investigaciones dentro del marco normativo de ser el caso dará su versión de los hechos a través de los medios de comunicación. Asimismo se exhortó a mantener en reserva los actuados de las investigaciones lo que implica que no deberá difundirse por cualquier motivo frente a las entrevistas brindadas por el señor Juan Víctor Sánchez se me ve impedida de realizar dichos descargos, declaraciones o entrevistas ante los medios siendo respetuosa a las diligencias preliminares a nivel fiscal, indica el comunicado. Finalmente a quienes realizan las publicaciones y entrevistas de lo dicho por Juan Víctor contra Andrea San Martín a que lo hagan con responsabilidad en medio radial, televisivo u otro medio. Recordemos, Juan Víctor se amó de valor y difundió el audio donde se evidencia a Andrea San Martín maltratando psicológica y físicamente a su menor hija. No te olvides suscribirte al canal doble de espectáculos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo video.